¿Querías empezar un negocio o lo empezaste porque buscabas más libertad? ¿Te sientes sin embargo atrapado en tu negocio? Pues bien, en este vídeo voy a contarte cómo puedes crear libertad o más libertad en tu empresa. Hola, soy Laura Rivas de laurarribas.com y creadora del programa empresarial Alquimia y bienvenido a tu dosis semanal de inspiración para crear el negocio de tus sueños y tener la vida que quieres. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres un habitual y ya vienes regularmente a verme y a escucharme, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerte de vuelta. En ambos casos, me encantará leer vuestros comentarios en la sección de comentarios. Así que ahí os espero después de ver este vídeo. Si algo tienen en común, el 100% de los emprendedores y pequeños empresarios con los que he trabajado es que buscaban libertad en algún aspecto. Fuese libertad creativa, de expresión, libertad de tiempo, de toma de decisiones, de cómo querían ellos gestionar su vida, etc. Pero todo emprendedor y pequeño empresario que empieza un negocio y que se queda con un negocio es porque quiere esa libertad. Sin embargo, la realidad es que muchas veces se encuentra una situación en la que lo último que ve que tiene es esa libertad. Como yo he pasado por estas fases, quiero contarte cómo yo he ido creando más libertad en mi propio negocio y para que puedas ver cómo puedes aplicarlo en el tuyo. Lo que voy a hacer es contarte algunos factores o ideas sobre los que te invito a reflexionar para ver cómo puedes aplicar esto en tu propia empresa. Lo primero que quiero que hagas bien es una buena gestión de expectativas. ¿Por qué? Porque no gestionamos bien nuestras expectativas. De hecho, es normal, si no, no nos pondríamos con el tema. La verdad es que sobreestimamos nuestra capacidad, infravaloramos lo que nos van a tomar las cosas, los proyectos, etc. Entonces, lo normal en realidad es que nos cueste un montón arrancar un negocio en lo que a energía y tiempo se refiere. Ya no hablemos de dinero. Al final, son pocas las veces en las que toma poco tiempo y lo habitual es que nos tome mucho tiempo y que no sea el resultado de un éxito instantáneo, sino que el éxito que consigamos sea fruto de muchos años, la verdad. Lo que pasa es que nos quedamos con el... o nos queremos creer el mensaje que vemos, no sé, a alguien en internet, etc. O nos quedamos con el éxito instantáneo de esa persona de menos de 30 años petándolo con una app o lo que sea. Entonces, por eso yo siempre explico que yo llevo 10 años con este negocio y que tardé 2, 2,5 en poder vivir exclusivamente lo que me daba este negocio. Para que no pienses que yo estaba montada en el dólar nada más empezar o que me iba súper bien nada más empezar, sino que tuve que picar mucha piedra y compatibilizar este negocio incipiente con un trabajo media jornada. Y además, que no hay nada de indigno en ello, sino que hace que puedas empezar un negocio y arrancarlo de una forma más sosegada, sin entrar tanto en pánico. Entonces, primero de todo, gestión de expectativas, las cosas cuestan y cuestan mucho esfuerzo. Luego, algo que quiero que consideres es la diferencia entre un autoempleo y una empresa. Tendrás libertad cuando tengas un formato más tipo empresa, un modelo más tipo empresa. Lo digo porque muchos pequeños empresarios, sus negocios en realidad son autoempleos. Eras un diseñador y te fuiste, te lo montaste por tu cuenta y ahora eres el diseñador, el jefe, la de cuentas, la administrativa, el no sé qué, el no sé cuántos. ¿Ves dónde quiero decir? Estás en un autoempleo cuando si tú te pones enfermo, te vas de vacaciones, la empresa deja de facturar. Cuando sientes que no puedes parar porque, de nuevo, no puedes facturar. Cuando tú estás siempre en la ejecución de la producción o del servicio. Entonces, tengo un vídeo sobre este tema, lo linkaré aquí o debajo del vídeo, así que te recomiendo que vayas a verlo para no expandirme más en este tema. Por cierto, ya que estamos hablando de negocios, como es habitual aquí, y antes de continuar con los otros factores que debes considerar para ganar libertad en tu empresa, quiero invitarte a que te unas a la lista de notificación preferente de mi programa empresarial Alquimia. Este es un programa basado en mi método de marketing transformacional y que se sustenta en los pilares de la mentalidad empresarial o el crecimiento personal, el marketing y la estrategia y el desarrollo de negocio. Es un método que está centrado en ayudarte a conseguir un negocio rentable, no solo económicamente, sino también compatible con tu felicidad, donde no tengas que decidir entre si ser feliz o tener éxito, porque no necesitas elegir entre una cosa y otra. Puedes ir a programalquimia.com, apuntarte ahí, ya que sí te avisaré cuando abramos nuevo grupo en una nueva convocatoria del programa Alquimia. Pero sigamos con aquellos factores que quiero que analices. Es interesante que en la medida de lo posible intentes tener un modelo de negocio lo más minimalista posible. Es decir, está la regla del 80-20, que aquí también se aplica. Es decir, el 20% de tus productos o servicios te darán el 80% de tus ingresos. Vale, pues lo ideal sería que hicieras ese análisis, mirases la facturación general de tu empresa y extrapolarás cuál de tus productos y servicios, o qué porcentaje le corresponde o aporta cada uno de tus productos o servicios. ¿Y qué te quedarás con aquellos más rentables? ¿Y qué determina la rentabilidad? Aquellos productos o servicios que consumen menos recursos. Es decir, menos tiempo, menos dinero, menos equipo, etc. ¿Vale? Más cosas que quiero que consideres. Es tu posicionamiento. Es importantísimo que posiciones tu empresa como una marca de rango medio o alto. Es decir, medio o premium. Porque así es cuando podrás tener precios más elevados y, por lo tanto, tener un mayor margen de rentabilidad. Porque tu libertad está en tu margen de rentabilidad. Y ese margen de rentabilidad, esos precios altos, solo los puedes hacer si tienes una marca posicionada como rango medio o alto. Si después de escuchar este vídeo te estás preguntando ¿Vale, Laura, y cómo posiciono mi empresa cuando me doy cuenta que soy una empresa que estoy reventando precios o que no me salen los números? Te sugiero que reposiciones tu empresa. Y para ello creé ya un vídeo sobre el tema que también linkaré aquí o debajo de este vídeo. En el caso de que vendas servicios, es interesante que, de nuevo, en la medida de lo posible, intentes tener un formato más grupal en lugar de individual, si es posible. Porque eso hará que, puestos a invertir tiempo y energía en servir a alguien, no sirves solo a una persona, sino que sirves a varias personas a la vez y, por lo tanto, te cunda más y tengas un mayor margen de rentabilidad. Por cierto, si vendes producto, la idiosincrasia del producto es que no tienes... Aunque tienes sus historias, no estás tan atrapado en... Eres más escalable, de hecho, que una empresa de servicios. Entonces, quizás de algunos consejos que sean más relevantes para los que tienen servicios, es porque tú, al vender producto, no tienes o no presentas los retos que tienen los de servicios y eso es algo que tienes de positivo, ¿vale? Más factores a considerar para tener más libertad en tu negocio. Bueno, el equipo. Quizás estás empezando y no es el momento de contratar equipo, pero entiende que, si buscas libertad, necesitas equipo. Aunque este equipo sea una sola persona. Aunque este equipo sea alguien que se lo trabaja dos horas al día contigo. Me da igual, pero necesitas delegar ciertas tareas más de ejecución o más administrativas y tú estar más en la parte estratégica de ventas y de adquisición de clientes, porque es donde tendrías que estar, ¿vale? Y las otras tareas, delegarlas de esta forma. Liberarás tiempo para o bien invertirlo en tu marketing y conseguir más clientes o bien, o sea, ganarás esta libertad para conseguir más clientes o bien para invertirlo en tu vida privada. Me da igual dónde quieras invertirlo, pero es importante lo que estoy comentándote. Luego, crea un plan de acción. Parece contradictorio que crear un plan de acción te dé libertad, pero en realidad esta estructura libera espacio en tu mente y hace que no pierdas tanto tiempo y energía en pensar qué hacer, cómo y cuándo. Entonces, si tienes un plan de acción, no solo establecerás ingresos, sino que los podrás aumentar. Y finalmente, ten presente cuánto y cuándo es suficiente. Muchas veces hemos llegado a un nivel de éxito que nos aporta la suficiente calidad de vida con la que ya ser felices, pero entramos en el espiral de más, más, más y más y más y somos nosotros mismos los que nos atrapamos y los que nos privamos de esa libertad. Es importante saber cuánto y cuándo es suficiente, cuándo has llegado al destino que buscabas, cuándo tienes suficiente para vivir bien, para cuidar a los tuyos y saber desarrollar suficiente satisfacción y contentamiento con lo que tienes. En fin, estos son mis consejos. Si no lo has hecho ya, quería aprovechar para invitarte a hacer mi test de diagnóstico empresarial. Puedes hacerlo en testdediagnosticompresarial.com donde en tres minutos te digo en qué fase de crecimiento está tu empresa y qué tienes que hacer para seguir creciendo y ganar entonces esa libertad. Lo tienes en testdiagnosticompresarial.com Es gratis, es fácil, es muy divertido de hacer y es muy interesante. Muchas gracias por estar aquí y por tu tiempo y por dejarme entrar en tu mundo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!